Les habla el doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. Compartimos con ustedes el reporte número 43 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país, correspondiente hoy martes 27 de abril, con datos del equipo técnico de la Unidad de Epidemiología procesados hasta horas 20. Finalmente, reportamos 64 nuevos casos positivos que corresponden a 28 en Santa Cruz, 17 en La Paz, 13 en Oruro, 5 en Beni y 1 en Chuquisaca. Con estos datos, el total acumulado asciende a 1.014 casos distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 553, La Paz, 185, Cochabamba, 78, Oruro, 92, Potosí, 26, Pando, 12, Tarija, 3, Chuquisaca, 3 y Benis, 62. Registramos un total de 4.974 casos descartados que corresponden a Santa Cruz, 2050, La Paz, 1265, Cochabamba, 948, Oruro, 282, Potosí, 112, Pando, 74, Tarija, 38, Chuquisaca, 120 y Beni, 85. Comunicamos, asimismo, hoy tres fallecidos en Santa Cruz, haciendo un total acumulado de 53 decesos a nivel nacional. Por otra parte, contabilizamos en total 98 pacientes recuperados a nivel nacional. Los casos sospechosos suman hoy 168, que en las próximas horas serán confirmados o descartados por el laboratorio. La estrategia que ha implementado el gobierno nacional es reducir en lo posible la velocidad del contagio. Para que esto funcione, la población tendría que haber respondido de forma adecuada y de manera generalizada a las medidas de distanciamiento social y la cuarentena. Hemos realizado proyecciones según diferentes escenarios, que tienen que ver con supuestos como el acatamiento de la cuarentena. Sin embargo, los casos notificados son los que nos están marcando la tendencia y la evolución. Vamos a presentar a continuación la evolución del COVID-19 por departamentos. Tenemos acá los casos de enfermos por cada 100.000 habitantes por departamento. Oruro, 17 personas enfermas por cada 100.000 habitantes. Santa Cruz, 16. Beni, 13 por cada 100.000 habitantes. Pando, 8. La Paz, 6. Cochabamba, 4 enfermos de COVID por cada 100.000 habitantes. Potosí, 3. Y Tarija y Chuquisaca no llega a uno. De tal manera que el promedio nacional es de 9 enfermos por cada 100.000 habitantes. En la evolución podemos ver en Oruro que de principio tenía un comportamiento casi estacionario con ocho casos por mucho tiempo. Hasta el día 14 de abril que empieza a subir de una forma escalonada sus casos y llega a pasar la línea del escenario más conservador y entra en el segundo para ver cómo sería la situación sin cuarentena. Santa Cruz, que es el departamento que mayor número de casos registra, se encuentra siempre al borde de la línea proyectada de mayor conservación, habiéndose salido en algunos momentos entrado en lo proyectado para la población sin cuarentena y tiene registrados 553 y proyectado para el 30 de abril 752 casos. Benny, que recién empezó a tener casos desde el día 20 de abril, al momento es el departamento que ha salido verticalmente de la línea de conservación, habiendo pasado ya a la zona de riesgo sin cuarentena. Está en una proyección ascendente muy importante y esto es un aspecto que nos preocupa demasiado. Es por ello que hoy día hemos estado allá en el departamento del Benio en Trinidad con las autoridades nacionales, la excelentísima presidenta, el señor ministro de salud y mi persona para ir a ver cómo podemos accionar para revertir esta situación. Luego tenemos PANDO. En PANDO, de principio, con su proyección baja de acuerdo a la población que tiene, se había salido, pero ahora se mantiene dentro márgenes adecuados de su línea de proyección con 12 casos y un proyectado para el 30 de abril de 58 casos. En La Paz podemos ver la línea que más o menos para el día 8 de abril casi había salido de la proyección. Sin embargo, al momento va manteniendo una línea que está dentro, por debajo de lo proyectado mínimamente, y si mantiene esa línea no va a llegar a lo proyectado siquiera en la línea de mejor pronóstico. Tenemos luego Cochabamba. Cochabamba también inicialmente inicia con pocos casos y algún momento, más o menos el 8 de abril también, sale de la línea del escenario más conservador y al momento se encuentra por debajo de aquella línea y de seguir esta tendencia no va a llegar a lo proyectado para el 30 de abril. Potosí igualmente se encuentra por debajo, en algún momento, también en la fecha 8 de abril, había salido de la línea de conservación del escenario más conservador. Al momento se encuentra muy por debajo de la línea de proyección y parece que no va a llegar a lo proyectado. Tarija registra uno de los menores números de casos y se mantiene así, con tres casos muy por debajo de la línea de proyección. Y finalmente, Chukisaca también con tres casos está muy lejos de la línea proyectada en el espacio más conservador. Toda esta situación se da, merced al comportamiento de la población, atribuimos mucho al esfuerzo de gran parte de ella, pero algunos desbordes que se han tenido nos tienen muy preocupados, sobre todo en Beni, Santa Cruz, Oruro. Y decir la verdad, también nos preocupa aquellos departamentos que tienen un registro tan bajo de casos y estamos haciendo análisis y comunicándonos con los responsables y también desplazándonos a estas zonas para poder reorientar algunas actividades que pueden mejorar la situación. Es de responsabilidad de toda la población mantenernos en esta situación, ojalá en estos últimos días, porque realmente preocupa que ya las calles, algunas calles, no hay un control adecuado, no son suficientes los esfuerzos de la policía y los militares. Esto es más responsabilidad de cada persona, que se están aglomerando, que no están llevando adelante las medidas que habíamos proyectado y que se estaban realizando con relativo éxito. La situación es todavía muy preocupante y recordamos que estamos ante un enemigo invisible, muy agresivo, que ha tenido ya un impacto demasiado aterrador en otras latitudes del mundo. Muy buenas noches, Bolivia. Quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.